Estamos en Puerto Quinchana, pertenece al municipio de San Agustín, en el Huila. Vamos a ascender 4 kilómetros para mostrarles el parque arqueológico de la maternidad y la cascada Gota de Navidad. En el camino nos encontramos a John y Francis, dos nativos que conocen este territorio como las palmas de sus manos. Nos encontramos en este momento cruzando el puente hacia la vereda de La Gaitana, en el punto de las Juntas. A nuestra margen derecha tenemos el río Magdalena y a nuestra margen izquierda el río Quinchana. Entonces, aquí a nosotros nos divide las cordilleras, el río precisamente. Entonces, en el caserío de Puerto Quinchana, en la parte de atrás, en la cordillera oriental. Y ahora vamos a pasar a la cordillera central. Vamos subiendo la lomita. Y así, de cuesta en cuesta, subimos la cordillera central. Quinchana está a los 1.870 metros sobre el nivel del mar. Aquí vamos subiendo a los 1.910. Entonces, claro. Regálame esa agüita bendita, a ver si aguanto. Pero ya. Pero no es aguardiente, ¿no? No. Esta es agua sagrada. ¿Listo? Bueno. ¿Listo? Vamos, Carmenza. La importancia que tiene nuestro territorio, precisamente, pues estamos observando, ¿no? El primer centro poblado que es Puerto Quinchana, que hace parte de nuestro municipio de San Agustín. Es un sitio muy estratégico a nivel mundial e internacional, porque aquí, digamos, es el corazón del mundo. Pero precisamente porque la estrella juguial de Colombia, pues, donde nacen cinco ríos importantes, donde es el río Magdalena, el río Cauca, el río Caquetá, el río Patí, el río Putumayo. Y de esa misma manera, pues, también hay muchas vertientes, ¿verdad? Llevábamos casi dos horas tirando pie y la pregunta inevitable llegó. Johncito, ¿falta mucho para llegar al cementerio de la maternidad? No, Carmenza, ya llegamos. ¿Ya llegamos? Sí, señora, ya llegamos. La recomendación que le hacemos a nuestros visitantes es sacarnos las botas o los zapatos para entrar a un sitio que es tan importante y elemental y muy prodigioso que es el cementerio infantil de la maternidad. Porque es un santuario sagrado para nosotros, ¿verdad? Digamos que al pisotearlo y todo esto, pues, genera un irrespeto, ¿verdad? Entonces, y además de eso, que si nos quitamos las botas y todo esto, vamos a sentir esa energía positiva que hay ahí realmente. Fue descubierto en 1942 por la profesora Inés Ortiz. Aquí era una sola planetaria donde solamente se asomaban esas dos puntas piedras que miran acá, esas triangulares. A la profesora le pareció muy curioso la cuestión de que solamente aparecían esas piedras y era muy plano acá. Entonces, en esas épocas, en esos años, ella era amiga del señor alcalde Tiberio López, ¿verdad? Y él también era muy cercano al arqueólogo Luis Duque Gómez. Entonces, en esos momentos, la profesora los trajo a conocer el territorio y trajo a estos personajes acá para que realmente, digamos, el arqueólogo Luis Duque Gómez mirara realmente qué era lo que había aquí. Hasta los años de 1946, donde se dio el proceso de excavación, donde se encontraron 23 tumbas en Cancel. La mayoría son mujeres y niños. Por eso se llama el cementerio infantil de la maternidad. Y bueno, aquí tenemos a nuestra diosa de la fertilidad. Ella es totalmente antropomorfa, ¿verdad? Es humana. Cada uno de nosotros tenemos un conocimiento, cada uno de nosotros tenemos un sentimiento de valorar y querer nuestros territorios. Entonces, ustedes le pueden tener otra denominación diferente. Para ustedes puede ser una abuelita, puede ser una enfermera, una chamana, una médica, la cual, pues, digamos que curaba a las familias que vivían antes acá, ¿verdad? Aparte de ella, también están las esculturas del chamán Mambero y el chamán Médico. Ahora, rumbo a la cascada Gotas de Navidad. Un camino empantanado y un clima lluvioso propio de la región nos esperaban. A medida que caminábamos, comenzábamos a oír el sonido maravilloso de la cascada. La lluvia caía y el camino se acabó. Tuvimos que abrirnos paso por entre la vegetación. Era como un pasadizo secreto a la cascada, un guardián natural. Y ahí estaba, la cascada Gotas de Navidad, donde el agua desciende por una superficie inclinada, cubierta de una alfombra verde y forma una infinidad de gotas que se torna de colores como el arco iris cuando aparece el sol, por eso su nombre. Para los nativos de la región, cada elemento de la naturaleza tiene su espíritu. La roca tiene su espíritu. El río tiene su espíritu. La montaña tiene su espíritu. Este territorio es sagrado y eso es lo que le transmiten a los turistas. Es la forma que encontraron para que sus tradiciones no desaparezcan.